TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un día con cielos nublados, con chubajos débiles acompañados de vientos de astos de 60 km por hora. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 5. El Parque Nacional Tros del Paine se presentará durante el día de mañana con cielos nublados y con vientos que alcanzarán los 60 km por hora y por la mañana se esperan algunos chubascos débiles. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 11. Mechanic Chop es la útil industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanero y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir que tendrá el día de mañana un día con cielos nublados y con chubascos débiles acompañado de vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 10 grados. Nuestra ciudad de Punta Arenas durante la mañana y tarde se presentará con cielos nublados y con algunos chubascos débiles con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 10. Cabano Hernando te invita a que vivas la fiesta del wine este 23 de noviembre. Más de 30 viñas boutique, distintas cepas, buena música, comida increíble y la mejor energía. Recuerda, este 23 de noviembre a las 20 horas en Casino Dreams, fiesta del wine. Vive la experiencia. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams que se espera durante el día con cielos nublados y con chubascos débiles con temperaturas máximas que alcanzarán los 9 grados y una mínima de 2. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde con cielos cubiertos y con llovizna para la tarde. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobran, ubica en Buries 683. Bueno, hasta el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal Teorrer. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!